Fue en ese cine, te acuerdas, en una mañana al este de L.E.D. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera de tus labios, parecían de papel. Y a la salida de la puerta, nos pidió un triste inspector nuestros carnes. Luego volví a la academia, para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa, o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame, cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto, es muy feo, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me cae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sé, que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa. ¡Gracias! 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 Gracias.